Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón Y dame, ¿cómo dice el corrido? ¡Dale, dale, dale! Y aún así, eso sí, felicidad Que solo tú me puedes dar Y el corrido que se escucha en cuenta le dice, mira ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Ustedes ahora? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Con solo barro los formó O el gran maestro Puso dos manos, modelo Le dio la forma correcta Y así fue que la creación Llegó a su condenación Ha creado a un hombre Y de, ¿cómo dice la otra no? ¡Compañera! Una mujer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Una mujer Adiós mundo duerme, ya no podré vivir Un amor llegó a mi corazón Pero todos ya comprenderá ¡Qué magnífico es Dejar este mundo cruel De noche de aquí Ya no podré vivir Un amor llegó a mi corazón Pero todos ya comprenderán ¡Qué magnífico es Dejar este mundo cruel! Y sin duda alguna El twist El ritmo más famoso De los años sesenta, ¿no? Oye, niña, quiero que me dé Que me deseo una oportunidad ¡Ven ya! ¿Cómo dice? ¡Ven ya! Quiero ver tu cara Quiero oír tu voz Quiero ver que juntos ¡Ven ya! ¡Ven ya! Oye, niña, quiero ser feliz Si tú quieres bailaremos ¡Ven ya! ¿Cómo dice mi coro y atrás? ¡Ven ya! Quiero ver tu cara Quiero oír tu voz Quiero ver que juntos ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Seguimos rogues rávidamente ¡Ven ya! Vamos a hacer estos grandes éxitos de este recuerdo, ¿ok? ¿Usted me ayuda? Gracias, DJ, ¿eh? Que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe Y quizás no lo sabe Tú estás grito, no podrás Nunca jugaste conmigo Ya que no puedo contar Nunca, nunca la tendrás Como dice el público acá No me importa que me digas Que ya tengo gran calor Debo ser más pecadito Ya déjame en el favor Yo sé por qué Hace falta un poquito Y esta es la parte romántica, chiquillo ¿Cierto? Año 1966 Imagínense Yo la pongo en la silla Por si vas Dice, a ver Te perdí Te perdí ¿De qué fue la culpa? Te perdí Cuando pensé ¿Qué cosa? Te perdí Yo nunca, yo nunca pude imaginar 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 De los tres juniors, chiquillos Esta canción que yo hago, si tú no piensas Así que ya sabes Pensar muchas veces las cosas de la celda, ¿ok? Dime Si no es verdad Si no es verdad Que tú me quieres Solo piensas Quiero que haces Si no es verdad 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 ¡Oh, oh, oh! A esas palmitas que se escuchen ¡Arriba dice! Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los pelos Y no lo puedo evitar A pensar A pensar Que de pena Yo me muero Yo me muero El agraño de su amor Es mi culpa es de los pelos Y no dice No te daré, me tocando, te daré y eso para todas las mamas presente, ok? La, 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 la Y la paquita donde tal, a ver, hey! El sexista como gran espada, como gran cadena El sexista como fuego se llega, de la vida siempre demas Eres un patrón, me lo tomo todo sin dejar mi vida Cuando aquí te veo, me pongo borroso Y yo no me parezco, tan fecha mi mozón Vienen a invadirme malos pensamientos Y yo no me parezco, tan si todo el tiempo Como dice aberto, eres exquisita, somos ganasados Como así la fecha, eres desuscrita Como fuente, llena de tu vida y tema Y eres exquisita, y más nociosa que me da más vida Y eres un patrón, me lo tomo todo sin dejar mi vida Un aplauso para aquí, la gente que te da más bien Mi amor entrega que mi novia fue bonito Sus piernas son como un par de parecitos Y cuando a la tienda la llevo a bailar Y cuando a la tienda la llevo a bailar Sus piernas la casa parece que la Y cuando a la tienda la llevo a bailar Y cuando a la tienda la llevo a bailar Un poco de color es sufrido Pero baila que era favor A mi poco de color es sufrido Y cuando a la tienda la llevo a bailar Y cuando a la tienda la llevo a bailar Por la tienda la llevo a bailar Y cuando a la tienda la llevo a bailar En todo corazón We agradecemos a quienes nos prepararon la oración Y mi cuantos a la loca, que nos daremos de canción ¿Cómo dice? Toda la vida se te mata Una es fuerte, ahora dice ¡Oh! ¿Qué es? Todos los chiles Con sus colores de ATI Y bailemos con la flor Y no a la vida se te mata Todos los chiles Todos los chiles Y bailemos con la flor Y bailemos con la flor Y bailemos Abre en mente ¡Rocador! Muchísimas gracias Buenas noches chiquillos Ha sido un placer para mí cantar todos estos grandes Todos estos grandes éxitos del retorno Muchas gracias Nos vemos en una próxima oportunidad Si así, Dios muere Fuerte, fuerte el aplauso para... ¡Aplaudo! ¡Bravo a los galli! Fuerte, fuerte el aplauso para los galli ¡Démosle aire! ¡Démosle aire! ¡Démosle aire! ¡Démosle aire aquí en el tubo! Lo vamos a tener en el tubo Pero no hay alargatoria ¡Démosle aire! ¡Démosle aire! ¡Démosle aire! ¡Démosle el aplauso a Claudio! ¡Gracias!